Muy bien, todo va a continuar, que lo había dejado en que iba a entrenar y eso he hecho más o menos Y... bueno, la que más se ha beneficiado es Days Pero nada, venga, todo va a continuar Que lo había dejado en que teníamos que seguir por algún lado No ha pasado nada Ah Vamos a ver Que puedo usar contigo Hombre, tengo esto, así que... venga Por probar Bueno, bueno, quita, quita bastante Vale, Ots sube de nivel, que Ots no ha subido casi una mierda Creo que es porque está fuera de combate y aunque recibe experiencia, recibe poca A ver, me voy a atacar con todos, mira, con Days, que con Days Venga, nueva X, ahí está Joder, si es que hasta Nina quita bastante Pero ¿por qué estoy quitando de la nada bastante? Si antes quitaba una mierda Va, tío, voy a pasar y voy a... voy a acelerar porque... Si los mato a todos, así de rápido, no tiene caso mostrar todos los combates Cae a 4, no me sirve de nada porque tengo la 5 Ah, pero aquí hay paredes que Ots puede romper Espérate Eh... aquí en Quito Venga, Nina Espérate, aquí hay paredes que Ots puede romper Así de paso Ots sube un poco de nivel, un poco más rápido Tío, pero ahí les estoy haciendo poco daño, o sea que entonces son los enemigos Los enemigos esos entonces son una putísima mierda Pues no es normal, que quite como 300, 400 y casi 1000 O sea que estos enemigos que me enfrento, que son como mini jefes, son una mierda Bueno, tenérg agresía de arriba No, acelラbel, practico un poco de nivel O sea que mientras, a mí media sea perfecta ¡Ojo! ¡Ah, pues vale! ¡Eh, que soy pequeño ahora! Me imagino que ahora los enemigos me harán más daño Porque soy pequeño ¡Ay, no puedo bajar las escaleras! ¡Perfecto! Bueno, aquí de nuevo Están todos grandes, pero normal ¡Ay, que asco! ¡Muere, puta cuca! ¡Qué asco, macho! Las cucarachas Pero volveos al puto agua Me cago en todo, que sois crustáceos Encima Es que son putos crustáceos Terrestres, es que dan todo el asco Las cucarachas ¿En serio es el único enemigo al que me voy a enfrentar? Sí, un gran problema Que ustedes no están matando cucarachas Me cago en todo, ratas de mierda Pero las ratas en teoría son Vamos Comen de todo Se les hace solamente falta comer nabos Que creo que lo harán No sé Si dejas a una rata Con un cadáver Creo que se comerá el nabo Por poner un ejemplo ¿En serio? Pero por favor, que asco Pero no va a haber otro enemigo Me voy a tener que enfrentar a cucarachas todo el rato Parece ser que sí Qué asco que dan Qué asco que dan, en serio Vale, esto seguramente se rompe con Ox Así que me voy a poner a Ox Ok, espérate Esto parece ser que es ¿Queso? Ah Aquí no me recomiendan una forma en específico Pero ya que estoy voy a probar Hay las formas dragón nuevas que he conseguido Con Days Nova Y para este atacar ¡Ojo! Guau, está guapo ¿Eh? Ok, espérate Esto parece un ataque de Arthbone Ah Que son unas Son unas mierdas encima Hostia, creo que va mal Por haber usado Nova Creo que ahora va mal Tío, no se muere Qué hijo de puta Puta cucaracha de mierda ¡Y esquivan! Qué asco de bichos ¿Afí? ¡Ayúdame! 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 No sé, voy a probar otra cosa Si les puedo hacer más daño Aunque igual, ojo, ojo Que puede ser que esté yendo fatal Vale, o no, vale, hace más daño Puede ser que esté yendo fatal Porque tendría que Abrir y cerrar el emulador De nuevo Como pasaba por ejemplo en Metroid Fusion No, usa el 3 Creo que no se mueren Qué sida que dan Ahí está Tiene un huevo de vida Vale, no me jodas Es un crítico Tiene que acertar ¿Por qué lo esquivan? Paso Venga, revertir Ah, y es el primero en revertirlo Que hijo de puta Para atacar es el último Pero para Para revertir es el primero Todo es automático Y no me da nada de experiencia Un combate normal me da más experiencia No No No, 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 no No, 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 no. Ah, ahí está Qué lugar más raro Para esconder una poción que te hace nano Y otra que te hace ahí Gigante de nuevo Vale, está el hijo de puta Está esperando Ese enemigo solo me da Casi la misma experiencia que las tres cucarachas No tiene sentido No tiene sentido Ese enemigo es bastante molesto Porque está fuera también Puede joder Bastante en los entrenamientos Joder, espérate No tiene sentido Vamos a ver A ver, aquí es débil A Riu, como el dragón este No fue útil para nada Voy a probar Porque no me pone un dragón en específico Así que voy a probar Rame de hielo Espérate con Nina Una no es Ah ¿Y que me tengo que enfrentar al calvo este de seguido? Hostia ¿Qué dices? Ah, menos mal Ya podrías usar ahora el 4 ¿No? ¿No lo hagas? Sincesivamente Es la buena droga Es lo que hay No distingues a la gente Serás puta Ahora no te unes Ah, y me la quitan Y me vuelven a poner al subnormal este separado Espérate Ahí está Ahora tenemos que ir a la cueva aquella No sé, creo que es por aquí Ven a este amigo A ver que estaba en la cueva No sé, creo que es por aquí No Vale No sé por dónde coño es Ah, coño Ya sé dónde es Es la cueva esta Que está dentro de la población Claro, es que cómo me voy a enterar Si me echas de la población Me dicen No, no, no Ve fuera, rápido Coño, que es la cueva esta ¡Mamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ahora hay que transportarse. Hasta aquí. Y tirar por el agua. Y si de paso podemos probar aquí a la fusión. Va a ser un huevo de daño, ¿eh? Y además volvemos a ver un rato a Vogue. Que a Vogue no lo he estado usando desde hace bastante. ¿Vale? Aunque bueno Podría usar al pez Y ahí iría más rápido Ahora que lo pienso Venga Total Ah coño Me tengo que estar Joder ¿Qué te harías en este sitio? Efectivamente ¿Qué te harías en este sitio? ¿Está por aquí? ¿Dónde putas ¿Qué te harías en este sitio? ¿Qué te harías en este sitio? ¡Suscríbete! No he entendido nada Todo lo que he entendido es que tengo que ir a reventar La puta flor que está por aquí ¡Tú, flor de chota! Ahí está, dragon de fuego Asumo que tengo que usar el de fuego Porque no me pone usar el eléctrico o algún otro Y no sé, las plantas se queman con el fuego Así que... Si Pokémon nos ha enseñado algo, es eso Que hay que usar, acharizar Aunque los framerates se vayan a la mierda Pero bueno ¡Tomo! ¡No! Bueno, da igual Lo bueno es que cuando le quite la barra de vida Pasará a la segunda fase, creo Y... Podré quitarle el veneno a Nina ¡Tomo! ¡Tomo! Joder, y ahora me obligan a volver Ah, y me quitan a la fusión Espérate Que quiero fusión O sea, siempre que pueda, la fusión No, era la casa de abajo Vaya Buen fallo La reviento de nuevo ¿O qué? ¡No! Dime que puedes hacer la fusión en combate ¡Qué puta mierda! Puedo hacer la fusión Lo malo es que voy a tener un personaje menos Pero bueno Joder, macho Ah, y encima me lo sigues contando ahí Como un objetivo Me parece perfecto lo que hace este juego, eh Vale, automático Ah, si encima era una mierda de combate Ah Ya le he hecho la piedra ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú? Ah, menos mal Eso, eso Eso, eso Tú dame fusiones No, 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 no Espérate, se va a unir Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora tenemos que volver a pasar por el lagín Mira, aquí su normal Te voy a reventar Vamos a ver, vamos a transformar a Dragon Rush Porque ahora sí que recomendaría un dragón No como antes Ahí está Ahí está No, le di a atacar con Daze ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a ver... ¿Qué puedo hacer por aquí? Bueno, no mucho... ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Suscríbete! 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 Lo bueno es que es aquí Por aquí Vale, se ha tirado Rapidito Eso sí es aquí A ver, es que me dice que tengo que hablar con un viejo A ver, con este Y ahora sí que sí podemos continuarlo A ver, es que me dice que tengo que hablar con un viejo A ver, es que me dice que tengo que hablar con un viejo A ver, es que me dice que tengo que hablar con un viejo Tengo que caernos en ese agujero A ver, es que me dice que tengo que hablar con un viejo A ver, macho Espérate Espérate que quiero Hay un templo de dragón Por aquí O tan siquiera lo tengo a ver No puedes mostrarme la lista ahora Joder Y a ver aquí Sí, ahí está de puta madre Muy bien Ya estoy Vamos a ver Que ahora sí que se puede hablar con la gente esta Tú, hijo de puta Dame la mierda Joder, un poco loca, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso es todo? Qué bien Tengo que esperar a que salga de día Me cago en tu puta madre el juego A ver, puedo usar la posada ¿Dónde coño estaba la posada? Creo que estaba por aquí ¿Dónde coño era? ¿Dónde coño era todo? Joder Pues mira Paso ¡Asco de NPCs! Ahí está ¡Ah! No Gracias por ver el video. ¡Qué lista! Y ahora tengo que esperar de noche. Y para esperar de noche tengo que salir del pueblo. Sí o sí. Perfecto. Vamos a ver qué se va de noche. ¿Qué es lo que se va de noche? 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 Supongo que tendría que hacer otra cosa. ¡Gracias! Y ahora sé qué coño hay que hacer. Qué puertas O sea, me estás mencionando Cosas que no estoy viendo O sea, ¿por qué? O sea, ¿verdad? 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 A ver, a ver Que tengo que pasar esto a Channing O sea, ¿verdad? 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 Que bien Que bien No Que cagada Rapidito Ya si lo dejo Ya si lo dejo